Esta la toma Antoni Silva y aquí se cumplen los tres. Viene, despeje largo buscando a Aristeguieta, la pelota botó. El Colorado, perdón, aquí está, perdón, perdón, dice Puebla, pero antes de ir, dos, ¿qué dice el árbitro penal? Penal, penal, penal. Y el vendaval, Chelis, viene antes del silbatazo del primer tiempo, Chelis. Echa muy bien, ¿quién es? Tabó. Carioca lo espera de frente, entonces con cualquier movimiento lateral ante el arranque que tiene Tabó y la potencia, era lógico. Con toda su presencia y experiencia, silbatazo, Aristeguieta, Aristeguieta, gol de la branca, gol del Puebla. La lucha emocional entre tirador y portero, la gana el tirador, porque Nahuel se va a la izquierda y le dice, tíramela acá, tíramela acá. Y a la hora que se para en el centro, se la tira ahí. Le ganó esa lucha que siempre tiene que haber entre el cobrador y el portero. Muy bien cobrado. La lucha fue para Aristeguieta, ganada, ahí está.